Pues luego nos vemos en el YouTube ese. Yo conozco a la barra de aquí de la plaza, que es el paladón, pero aquí tengamos el hogar de YouTube. Nos vemos allí, ¿vale? A los churros, lo que sea. ¡Vámonos! Soltaros de las manos, soltaros. Palmas arriba, palmas arriba. Todos, palmas todos, ¿eh? Los de ahí también, palmas, 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 palmas. ¿Para dónde vamos? ¿Siempre ven? ¡Siempre para allí! A ver, manita derecha arriba. Todos un poco para adelante, para adelante. Vamos para atrás. Mira, hacemos así, con las manos abajo, anzuelos para arriba. ¡Uuuh! ¡No! Se tiene que oír, se tiene que oír, se tiene que oír. ¡Me retimos, venga, vámonos! ¡Que se oiga, eh! ¡Uuuh! ¡Ahora sí! Quietos todos, ¿eh? Mira, que nos vamos, ¿vale? ¿Estáis ahí? Paso el día cerrado en el baño, me distraigo leyendo algún diario, y no puedo, yo prendo la radio y siento. ¡Ja, ja, ja, ja! Y en las noches estando en mi cuarto, continúa la historia y no aguanto. No puedo dormir, yo me levanto y siento. ¡Ja, ja, ja, ja! El baile de serrucho. ¡Ah, sí! ¡Vamos! El baile de serrucho. ¡Muévenlo! Hace que me mueva mucho. ¡Ah, ja! El baile de serrucho. ¡Ah, sí! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! Y ahora, a donde nos vamos, siempre para allá. Yo me siento bien, porque tengo la casa llena de amigos. Esa palma que suene, lo que estáis fuera. ¡Vamos! ¡Sonreímos todos, ¿eh? ¡Sonreímos todos! Estamos haciendo fotos y mañana estamos en YouTube. A ver, atentos, todos quietos, mira. Las manos aquí, las piernas. ¡Vamos! El baile de serrucho. ¡Muy bien! Hace que me mueva mucho. ¡Ajá! El baile de serrucho. ¡Ah, sí! ¡Vamos! El baile de serrucho. ¡Muy bien! Hace que me mueva mucho. ¡Ah, ja! El baile de serrucho. ¡Vamos! A ver, aquí, una vuelta. ¡Son! 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 La mano derecha a la nuca. ¡Vamos! 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 Y ahora todos todos... ¡Salta! ¡Paga todo más! ¡Serdito! 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 ¡Todos atestos! ¡Aquí a aquí, chicos! ¡Todos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Chico!